Las 8 de la mañana Quiero bailar, escap, quiero bailar, escap Bajo bailando, escap, quiero bailar, escap Bajo bailando, escap Son las 9, estoy currando, mi cabeza va a estallar Un chupito de tequila y esta un cien para mejorar Tengo ganas de girarme, ya no lo puedo aguantar Es que nadie me comprende Quiero bailar ska, quiero bailar ska, no va bailando ska, quiero bailar ska, no va bailando ska Y de nuevo soy borracho, estoy perdido en cualquier bar, en el juego de la vida mañana hay que trabajar Lo he perdido casi todo, mi novia no me aguantó, y es que me huele el aliento a buscar el retenrón Quiero bailar ska, gozo bailando ska, quiero bailar ska, gozo bailando ska, quiero bailar ska Lo he perdido casi tal, no va bailar ska, no va bailar ska, toño bailar ska, gozo bailar ska Lo, lloh, 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 lloh Quiero bailar, Ska Gozo bailando, Ska, Ska Quiero bailar, Ska Gozo bailando, Ska Mi padre ya mil En las ventas estoy gente nerviosa loca por entrar a ver sufrir a este pobre animal que solo lucha por sobrevivir Es atentar contra la dignidad de este animal, mal, la fiesta nacional Es atentar contra la dignidad de este animal, mal, la fiesta nacional Miro hacia arriba, puedo comprobar caras repletas de satisfacción Solamente al ver tanta sangre correr y es que en mi vida lo podré comprender Es atentar contra la dignidad de este animal, mal, la fiesta nacional Es atentar contra la dignidad a la vida Y es torero matador, es torero matador El que no baile, el que no baile, es torero matador El que no baile, el que no baile Es cas, 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 cas Es cas, 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 cas Ya se acabo, todo el mundo marcho Solo se queda mi desolación Mañana hay más, la gente volverá Violencia en vivo por televisión Y es atentar contra la dignidad de este animal, mal, la fiesta nacional Es torero matador, es torero matador ¡Es torero matador! 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 Estorero matador, el que no baile, el que no baile Estorero matador, estorero matador El que no baile, el que no baile Estorero matador, estorero matador El que no baile, el que no baile ¡Esca, esca, esca! Hola, bueno, que es mi nombre, es Luis Rotan Como tú ya sabes, lo mío es brincar Aquí huele a dinero y es todo pa' mí Soy el director de la Guardia Civil Hola, buenos días, mi nombre es Pariano Rubio Desde jovencito ya empecé con mis estudios De cómo robar real proletariado Lo siento amigo mío, te voy a dejar pelado Quechupones, 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 quechupones Quechupones, 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 quechupones Quechupón Hola, buenos días, mi nombre es Van Guerra Y soy el hermano de tu salvador Tengo mil despachos en la autonomía andaluza Me paso por el forro, la constitución Quechupones, 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 quechupones Quechupones, 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 quechupones Quechupones, quechupones, quechupones Chupones, chupones, chupones Hola, buenos días, mi nombre es Naseiro Hola, buenos días, mi nombre es Ibercorp Hola, buenos días, mi nombre es Filesa Hola, buenos días, soy la corrupción Hola, buenos días, mi nombre es Suzuki Hola, buenos días, soy la PSV Hola, buenos días, mi nombre es Mario Conde En los bancos suitos, tu dinero a mi nombre Quechupones, 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 quechupones Quechupones, quechupones, quechupones Quechupones Hola, buenos días, mi nombre es Ali Me jugué del África y me vine aquí Estoy en la cárcel por 10 gramos de hachís Así, 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 así es este país Quechupones, quechupones Quechupones, quechupones, quechupones Quechupones, quechupones, quechupones Que chupón, que chupón es que chupón, que chupón, chupón Me gusta estar en mi casa con mi vida y mi calefacción Mira como brilla mi coche cuando le da el sol, le da el sol Y mientras en África se mueren por inanimición Niñas enfermas nos ves en televisión, televisión, televisión Medio mundo se mueve sin tu compasión Piénsate en lo que se puede hacer Sigo, síguelo, síguelo, síguelo El 0,7, síguelo, 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 síguelo El 0,7 Esta noche voy a ir de cena y luego me voy a bailar Y si me gasto unos talegos vivos y yo sigue igual, sigue igual Tienes en tus manos demostrar la solidaridad Exige 0,7 y esto empezará a cambiar, a cambiar Tu medio mundo se muere sin tu compasión Piénsate lo que se puede hacer Síguelo, 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 no síguelo, el 0,7 Debo saber que no es bastante con la caridad Que se ha llegado 0,7 y a todo el mundo le da igual, le da igual Que no se puede permitir tanta desigualdad Que muere como ratas y a nosotros no nos falta de na', de na', de na' De medio mundo se muere sin tu compasión Piénsate lo que se puede hacer Síguelo, 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 no síguelo El 0,7, síguelo, 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 no síguelo El 0,7 Medio mundo se muere sin tu compasión Piénsate lo que se puede hacer Síguelo, 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 consíguelo El 0,7 Es que no me comprendes El 0,7 No sé si te acuerdas de mí Yo soy Ali Aquel pobre desgraciado de la canción de Alao Que le pillaron con hachís Ali, Ali, Ali el Magrebí Un día triste decidí Huir de la miseria Cruzando la frontera Para llegar a tu país Contra el viento y a través del mar Mi sueño se ha hecho realidad Voy a llegar Yo solo quiero trabajar No pido caridad Tan solo una oportunidad Ali, Ali Ali el Magrebí Va a ser estrecho sin dudar Jugándome la vida Dejando a mi familia Para algún día regresar Contra el viento y a través del mar En Londres o en París Berlín, Roma o Madrid Ali, Ali No sabe dónde vivir Ali Cerca del año 2000 Ali Intenta sobrevivir Ali, Ali Tu media luna está gris Ali Y el cielo llora por ti Ali Perdido en este país Más de seis días sin comer ¿Qué voy a hacer? No tengo ni dónde dormir No podré resistir No sé qué coño pasa aquí Ala, ala Asésteme, ala Qué largo es este ramadán Nadie me echa una mano Aunque somos hermanos Tu antepasados Magrebí Grito al viento Que me asista Alón En Londres o en París Berlín, Roma o Madrid Ali, Ali No sabe dónde vivir Ali Cerca del año 2000 Ali Intenta sobrevivir Ali, Ali Tu media luna está gris Ali El cielo llora por ti Ali Perdido en este país Ali, Ali No sabe dónde vivir Ali Cerca del año 2000 Ali Intenta sobrevivir Ali, Ali Tu media luna está gris Ali Ali El cielo llora por ti Ali Perdido en este país Ali Ali ¡Suscríbete! 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 Solo yo en el sillón Sentado frente al televisor No sé qué hacer, qué puedo ver Algún misterio sin resolver Una mujer se suicidó Tenía problemas con el alcohol Se tiró por el balcón Y se cargó un pobre peatón Apaga el televisor Reality show, televisión terror Reality show, el son del horror Reality show, televisión terror Reality show Cambio el canal con la intención De ver algún programa cultural Sin eslozar la intimidad Ni el dolor que sienten los demás Antes de ayer, al parecer Hubo otro intento de violación Quedó con el disimuló Y de otro disco se la arrancó Apaga el televisor Reality show, televisión terror Reality show, el son del horror Reality show, televisión terror Reality show, televisión terror Reality show, televisión terror Reality show, televisión terror jacket 25 Multi undermando en grammat leadership Reality show, televisión terror Vuelvo a cambiar, no aguanto más, en esta izoros me voy a colgar No os retiréis, aún hay más, lo veis después de la publicidad Apareció un espectador colgado frente a su televisor Dejó una nota en la que escribió Este hasta el culo del reality show Apareció un espectador, reality show Televisión de horror, reality show El son del horror, reality show Televisión de horror, reality show ¿Quieres morbo? Toma morbo, tiene morbo, tiene morbo, tiene morbo ¿Quieres morbo? Toma morbo, tiene morbo, tiene morbo ¿Quieres morbo? Toma morbo, ¿Quieres morbo? Toma morbo ¡No! 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 La inflación, malversación, de dos cantos de la nación Las trocas, el alcohol, el paro, la corrupción, todo esto ya se acabó Ya llegan elecciones Me tienes que votar Ya está aquí el salvador ¡Qué bonitas palabras digo en televisión! Tu marketing de salón No nos dais la bala con el rollo de siempre Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes Te besaré, te abrazaré, a mil niños tendré que coger Bota aquí, bota allá, bótame, bótale, todos locos por el poder Que tienen la moncloa que les hace olvidar Que fui yo quien les voté Inquiertas o derechas, todos quieren pastel Cumplid con vuestro deber No nos dais la bala con el rollo de siempre Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes Bla, 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 bla que votar, ya está aquí el salvador, izquierdas o derechas todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber, no nos dais la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tajo a ver que sientes. No nos dais la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tajo a ver que sientes. Son las doce ya, esto va a comenzar, estoy con Superman, estoy con los pezás. Mi equipo está al sureste de Madrid, Vallecas y me hace feliz. Vamos rayito, Vallecas está contigo y toda Madrid, fuerza en Vallecas, demuéstrale tu destreza a todo el país. Romario no está, aquí no hay capital, pero nos da igual, aquí hay calidad. Vamos rayito, Vallecas está contigo y todo Madrid, fuerza en Vallecas, demuéstrale tu destreza a todo el país. Identifícate, identifícate, quién eres tú. Identifícate, quién eres tú. Identifícate, quién eres tú. Quédate en Vallecas y todo Madrid, fuerza en Vallecas, demuéstrale tu destreza a todo el país. Identifícate, el rayo está en Vallecas y todo Madrid, fuerza en Vallecas, demuéstrale tu destreza a todo Madrid. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!